Bienvenidos amigos, vamos a hacer GAY en InfinityCraft, para ello empezamos con Earth más Wind para dar Dust, Fire más Water que nos va a dar Steam, y hacemos Dust más Steam para Cloud. Ahora vamos a hacer Dust más Wind que nos da Sandstorm y hacemos Earth más Water para Plant. Ahora vamos a hacer Sandstorm más Water para Oasis, Cloud más Water para Rain, Oasis más Plant para Date y hacemos Rain más Water que nos da Rainbow. Ahora hacemos Date más Rainbow, tendremos también Unicorn, pero bueno vamos a hacer Date más Water que nos va a dar Dating y Dating más Rainbow, pues eso sí que ya nos da GAY. Cualquier pregunta me la dejas en comentarios con cualquier combinación, suscríbete y deja un like.